La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña La caribeña, la caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador del sorteo Anterior, el 86-43 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados De este sorteo Jugamos la caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegan los de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas De Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 1 En la segunda balota Tenemos el número 4 En la tercera balota Tenemos el número 2 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 7 1427 Es el número ganador Del sorteo de hoy 15 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Manatí En el departamento Del Atlántico Los invitamos A seguir conectados Con Super Heroes Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña Quien la gana Es quien la goza Feliz tarde Que la ganas Que la ganas